Eh... Eh, ponele que... Me está invitando el bubu. Baje uno... no... ¿Adentro? Boludo... No, boludo... Baje uno en el techo, pero eran dos. Baje otro. Ufa... Mate dos acá. Parece escuchar pasos por aquí. Morí un... Mate a uno y me voltearon. ¿En arriba? Arriba. Arriba de todo, sí. Está acá, está acá. Buena, buena. Gracias. Suben. Tiraron algo. Uy, está arriba, arriba. Ah, me mató otro, boludo, que cayó. Cagué a tiros un poco a uno y se metió adentro. Están huyendo pasos, boludo. Eh... Vale. Qué camperos que son. Acá tienen mochila y... Campero, me dice, boludo. Ha batido uno. Muerto. Y hay otro... Ah, hay dos más. Uno menos. Bueno. Bueno. A ver. Queda uno. Acá afuera. Está acá atrás. Voy, voy, voy. ¿Lo mataste, Nahuel? Sí. Muerto. Muerto. El otro. El otro. Pero no, no me dio Team White. Cae. Está acá, está acá. No, no, está adentro. Bajado. El del techo lo vas a dar, no maté. Bien. No, no hay nadie, pero me preocupa que había uno por el techo de la prisión. Yo estoy acá. Sí, el del techo de la prisión y lo vi. No hay nadie. Me están tirando. ¿De dónde? Lo tiré, eh. Lo tiré, eh. Lo tiré, lo tiré. Lo tiré. Lo tiré. Tiraron un cluster. No, soy un boludo. Arrastrate, arrastrate para acá. Bajé uno allá en la prisión. Pero me quedé sin bala. ¿Tenés cinco sin motis ahí? Un Team queda, boludo. Tengo una caja de munición. Uh, tirála. Por favor, tirála. Abatido, abatido. Abatido allá. Ahí, le erré. Ahí atrás del Mionca. Ahí viene otro. Ahí otro. No, maté. Confirmado. Confirmado. Abatido. Ahí. Confirmado, bien. Tiene cosa. Tiene fantasma el amigo. Está en la casita. Acá está. Crackeado. Equipo aniquilado. Buena. Buena. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo.